Ok, ha llegado la hora de empezar a utilizar Kali Linux, pero antes de ello quiero que hagamos una pequeña modificación Para ello vamos a ir a nuestra máquina, luego a configuración, posterior a eso iremos a red Me gustaría hablar un poco de los dos tipos de adaptadores que se suelen utilizar más Se suele utilizar el modo NAT y el modo puente En términos sencillos lo que ocurre con estos adaptadores es lo siguiente Si tenés el adaptador puente, tu máquina virtual va a ser como una máquina más que esté conectada Va a ser como que tome otra computadora y te conecte desde ella A lo que me refiero con esto es de que tu máquina virtual va a ser capaz de conectarse con cualquier otro dispositivo Que esté dentro de tu red Tu máquina virtual se va a poder comunicar con tu celular Con alguna tablet, con alguna otra computadora que esté dentro de tu red Sin ningún problema Mientras tanto si tienes configurado el modo NAT no va a ser posible Porque lo que ocurre es de que tu máquina va a estar detrás de tu computadora principal Es decir, va a estar dentro de otra red, por así decirlo Va a estar en una parte privada protegida por tu computadora principal, por decirlo de ese modo Entonces si de alguna manera quieres comunicar tu máquina virtual con tu celular U otro equipo que esté dentro de tu red no va a poder hacerlo Cuando el modo NAT está habilitado Y bueno, en mi caso lo voy a dejar en adaptador puente Y les sugiero que para las prácticas del curso también lo dejen en adaptador puente Entonces es momento de comenzar Así que vamos a iniciarlo Si se fijan acá la imagen es bastante grande No alcanza en la pantalla Y lo que vamos a hacer para poder reparar esto Es ir a la opción de ver Luego iremos a pantalla virtual Y ahora vamos a escalar a un 100% Para que nos pueda alcanzar todo dentro de nuestra pantalla Otra cosa importante es que si queremos tener esto en pantalla completa Desaparecer todo el resto de cosas que están alrededor Lo que vamos a utilizar es una combinación de teclas Y estas teclas son CTRL-F Si nosotros utilizamos CTRL-F Vamos a poder tener una pantalla completa Listo, CTRL-F Si queremos salir de pantalla completa Utilizaremos lo mismo CTRL-F Ahora si se fijan nos pide un usuario y una contraseña Cosa que en ningún momento hemos configurado eso Eso quiere decir que estas vienen por defecto Y para encontrarlas podemos ir a VirtualBox nuevamente Y ver que en la descripción de nuestra máquina virtual Tenemos por acá el username y el password Aquí está, usuario Kali y contraseña Kali Entonces vamos a utilizar eso Utilizaremos Kali Y listo, ya estamos dentro A partir de acá las cosas se pondrán más interesantes Ahora lo que haremos es abrir una terminal para actualizar Kali Linux Una cosa que debes hacer siempre Una cosa que te voy a sugerir es que antes de que empieces a utilizar Kali Actualices todo En los sistemas basados en Linux Diario suelen haber actualizaciones Y son importantes porque a veces va a pasar que Vas a querer utilizar algún programa Y vas a recibir un error Y la razón de ese error va a ser alguna actualización Entonces te recomiendo que siempre actualices antes de empezar a trabajar ¿Cómo abrimos una terminal? Bueno, podemos ir a la parte de acá O utilizar la combinación de teclas Control, Alt y T Con eso también podremos abrir una terminal Listo Ahora, ¿Cuál es el comando para actualizar? Es el siguiente Sudo apt-get update Con esto lo podremos hacer Ahora, esto de sudo Utilizamos sudo porque el usuario que tenemos actualmente Voy aquí a dividir esto en dos partes Si utilizamos el comando huamai Para ver quiénes somos dentro de nuestra máquina Veremos que somos Kali Somos el usuario llamado Kali No somos el root El root en los sistemas basados en Linux Suele ser el usuario con mayores privilegios El usuario que puede instalar, desinstalar, actualizar y hacer lo que él desee Entonces nosotros como usuario Kali No podríamos ejecutar ese comando Si nosotros intentamos ejecutar esto Vamos a ver que no se puede Permiso, denegado, permiso, denegado Y es porque no somos root Para poder hacer esto, como si fuésemos root Utilizamos un comando llamado sudo Que se le antepone al comando para actualizar Ahora, ¿Cuál es la contraseña para poder hacer esto? Es nuevamente Kali Esperamos un momento Bien, ahora vamos a terminar la actualización Para ello podemos volver a escribir sudo apt-get O si no quieres escribir todo esto Presionas la tecla hacia arriba de tu teclado Y puedes ir al comando anterior Aquí tenemos el comando anterior Y lo hacemos más rápido Ahora, fíjate que cambió algo Ahora ocupamos esta nueva palabrita Primero corremos esta Y luego vamos a correr esta Lo podemos ejecutar de dos formas Una manera es con este parámetro Que es para que no nos pregunte si queremos Instalar todo lo que va a venir O sin ese parámetro Por ahora lo haremos sin ese parámetro Para que veas la pregunta Acá está, nos pregunta ¿Quieres continuar? Sí Vamos a decir que sí Y esto va a demorar mucho tiempo Por ser la primera vez Van a haber ocasiones En las que se te van a hacer preguntas De que si deseas instalar algo O si deseas dejar una configuración por defecto Te sugiero que Aceptes todo lo que Esta ventana te vaya a decir Siempre te va a dar una sugerencia Él te va a decir Si no estás muy seguro de qué hacer Di que sí O si no estás muy seguro de qué hacer Di que no Y te recomiendo eso Porque si al rato configura algo Y qué sé yo Dentro de unas dos semanas No recuerdas Lo que habías aceptado Lo que habías configurado Puede que tengas problemas En caso de tener que Darle una configuración propia A esa aplicación Porque cuando quieras buscar en Google Cómo configurar Cierta aplicación Va a resultar que quizás No te vaya a servir al 100% Porque no va a tener La aplicación por default Entonces te sugiero Que aceptes todo lo que Esto te vaya a sugerir Si te sugiere decir no Es mejor que no Si te sugiere decir que sí Es mejor que sí A menos que tengas Conocimiento previo De lo que está haciendo Pero si no estás muy seguro Te sugiero que Solamente hagas caso A lo que él te vaya a decir Ok podemos ver que después De un tiempo Recibimos el primer mensaje Aquí tenemos una serie De información Acerca de Esta pequeña Herramienta Y nos dice algunas cosas Que el archivo este Ya no está incluido Con esto Que ciertas cosas Fueron movidas De esta carpeta Hacia esta carpeta Y otra información Entonces cuando recibe Este tipo de información A veces vas a tener Que presionar enter Para poder continuar A veces vas a recibir Por acá Un cuadro de diálogo Emergente Donde vas a tener Que seleccionar la opción Para continuar Y puede que tengas Que moverte Con las flechas Del teclado Y enter Para seleccionar Lo que quieres Y en otras ocasiones Como ahora Que solamente Un mensaje Meramente informativo Solamente tiene información Vamos a presionar Q Para continuar Ok Después de otro par de minutos Nos podemos fijar Que nos ha preguntado Por una de estas opciones Decir que si Decir que no Mostrar diferencia Entre las versiones Comenzar una shell Para examinar la situación Nos podemos fijar Que dice que El default Es No Entonces Dejemoslo Así Por el momento De esta manera Solamente De seguir dejando Todo por defecto Hasta que finalice La instalación La actualización Completa Y bueno Esto será todo Por este video En el próximo video Estaremos reparando Una aplicación Llamada Metasploit Que es muy Utilizada Y resulta Que con la actualización De la primera vez Deja de Funcionar Entonces Eso será Lo que estemos Utilizando Para luego Tener toda La herramienta De Kali Funcionando Al 100% Y bueno Como pueden ver Ya todo Está Listo ¿Tienes?